Rocío, Pulpita ha venido porque sabe que tú bailas y cantas. ¿Vas a bailar para ella? Sí. Muy bien. ¿Por bulería? Sí. Muy bien. ¡Rocío! ¡Ole! ¡Samoya! ¡Aplausos! Y el beso en la barca me dijo el barquero. Las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni los quiero un ser. Yo pago dinero como otra mujer. Campana de Santiago. Campana de San Miguel. Campana de San Miguel. ¡Aplausos! Y yo le dije a la aurora Que yo soy de Jerez Y yo le dije a mi, no hay cante Y yo le dije a la frontera Adonde baila la isla, na la isla, na la gana Adonde baila la isla, na la gana ¡Vamos! ¡Vamos!